Vale, tengo exhala. Vamos al dash. Ulti de Door Down. Hello. Hay que irme otra vez aquí. ¡No! No tengo cooldown. Ulti en 10. ¡Vamos! Es Zila solo, tío. Es que... ¡Vamos! 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 Menos mal que tenemos a un tal Robievers. Va con un puto a decir que nos ha tirado, tío. Lo peor es que este es Mielor. ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Vamos! 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 Mandaron a uno de los tuyos Víjate Heimdall O sea, el pavo quita 11 de vida, tío Se está comiendo todos los minions Pero bueno, por lo menos el 2 me lo he llevado yo O sea, no me he tenido ni que tirar una pauta, he dicho Distancia, tú sí que eres un distancia, tío Con ese nombre de mierda que me llevas, tío Mira, me van a dejar calvo esta gente, tío Victor, que es más malo que mis huevos, tío No te llegan ni de coña O sea, el pavo literalmente estaba en la izquierda Antes de que salieron los bufos No, no te he sabido A base Atena no tenía la ulti Ese es el papito, así que no creo Y le mete no cap, tío Hombre, del puto root, tío Odi, no era inmune a Roots en la ulti, tío Por favor No sé si lo mataba igual Creo que el dash es más largo que mi 3 A mí me va a dar algo, tío, con esta peña, tío Yo no juego más ranked Tranquilo que la siente Vamos a meter con la otra vez Es que es horroroso, Julio Me ha hecho gastar ulti La... La Athena O sea, la mierda La Nath Diciéndole dos horas antes Tienes a Thanatos en Juntla Derecha Pues nada, bicho Veo cae, mi network 공isa E- Deja, el camin正o se ha hecho por ahí Aquí Está sin Pues nada, bich Aquí le está dando a A lo que no debe Me dan Tengo ulti A ver si da se a o algo ¿Qué dice chico ahorita? Que siempre voy a palmar Del señor Pepper, please Siempre me como torredado Por lo que sea, talented guy No Pero tiene mucho talento No Hoy tampoco aprendiste en YouTube Como que no, bro Sana te va a palar, bosca ¿Tienes ulti? No sé, yo tengo ulti en 30 Están tan atos aquí El Kama está de camino Problema, enemy spot No, no voy a entrar El Kama es malísimo No, 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 no Dime que sí Nice Bicha, igual el problema era tú Porque cuando aparece en mi línea Siempre es bueno, tío Bueno, pero una buena ulti También te digo que tampoco Ha hecho una locura de play Bueno Ahora al hit de ulti Es ser buenísimo, tío Mejor que tú Que has ido por el Thor Era un Thor sin escape, ¿no? Sin escape Si tenía el puto Cell Y el puto 1, tío Ah, no llegaban de todos modos Hombre, si te hacía en Diagonalio Pero si llegabas Bueno, lo hubiera gastado bichilla Ulti Tana A una buena Un 7 mal Julio Mira el Tana Oye, ¿y el daño de mi 3 De mi ulti? Perdona Me hagan de robar, ¿no? O quita tampoco Que no le he hecho daño O sea, que parece Que no le he hecho daño Y, no sé, pregunto ¿Qué quieres que haga? Con el enemy spot Estamos llevando sal No termine la frase Quiero decir que salga pronto Muerte Un aliado murió en la batalla Un aliado ha sido asesinado Llegando ¿Está tensada por detrás? ¿Ya no son de esas? Sí A ver si está bastante enfoqueada Va a venir el Ra, ¿eh? Julio está aquí A ver Si viene, muere Va a ser que no Julio La ha fallado una ulti Taunteado Bueno Igual el problema es tuyo No es mío Ya, tío El problema es mío Mío, 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 mío Mío, mío, mío Buenísimo ¿Por qué le saco tan poco Anestila, tío? Ah, bueno Le saco 2.500 Pero de nivel No tanto, tío No sé Té No 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 Joder, que pesado, tío Tengo, 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 tengo mierda Buena suerte Tengo, tengo blink, eh Yo Chapa delante, ¿no? Estaba delante, cabrón Si estaba nangeando yo Quería que me Quería blanquearles No, je diagra, va ayer Quien se hace, alo 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 Picha, pues el Dada ha venido aquí Y me ha cambiado los huevos por debajo del culo No sé cómo va a ser un fecelo, picha Si te lo digo Porque son malísimos, te estoy diciendo Inmana, tío Es que es de traca, Julio Me voy a salir y me voy a perder la partida Están soltados Estoy yendo Y van en low todos Estoy yendo a ayudar a la nade Bueno, te ayuda, porque está muerta Ay, he hit del ram Estamos solo Vale Tengo blink No, no puedo He tirado beats Ulti en 38 La nade si sale tiene ulti A ver si Que bueno eres, joli Menos más que te tenemos a ti, tío Gracias por recordarme Sigue, 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 sigue Tengo li Vaya viento Me pasó de frenada El tatos El tatos No, ha sido de tor Ha sido de tor Ah, dos beats también, por cierto Vaya puto Pile Estratosférico Te acabo de hacerlo Sí, la verdad es que ha sido buen ardo Debajo de torre Pues me hubiese dado Yo creo Supongo ¿También de volver a jugar Sabiendo que el smite 2 saldrá? Sí, for sure Tienes que empezar a jugar ya A ver si va mejor para el smite 2 En plan No No es igual Pero Claro Es cuestión de llevar las mecánicas ya A un punto ¿Sí? Oh No te he dicho que me ultiara porque tiene ulti el pago, tío Ya, pero Ya, me va, me va Dios Tengo al ra a taunt Y no tira beats, eh Sus huevos, eh El rap Ulti D Tor Tengo blink Oh Ya Qué pollón Alguien está haciendo algo Julio, 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 Julio Alguien está haciendo algo No Vale, ulti Mierda Me has tirado, papito Para darte movement, tío ¿Qué quieres que haga, tío? ¿Y ya no te han muerto por eso? Ya, pero Me va a morir igual Si el Thor se ha TPado El puto imbécil, tío Más malo es una mierda, tío El Thor a uno de vida Va y se TPa, tío Y yo he saltado para atrás Porque no sabía que se iba a TP, ¿sabes? Yo limpia la puta Güey, imbécil Vale, pues nada ¿Cómo coño hemos podido hacer teamfight, tío? Ah, vale Que tengo un Tengo un Kama nivel 14, tío No, vale, vale Me estaba empezando a sentir mal, ¿sabes? Porque le pingueo al principio Y todo el rollo Vale, vale, vale Es buena, 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 buena Bueno, supongo que si me roba la wave Y se hace el blue Llega el día 16, ¿no? Bueno Rarete, la verdad No voy a salir hasta que tenga el 20 Así que Tres waves Y el Dos waves Y el blanco Bueno, pues no hay blanco Espero que me dé con esta wave Es que me quiero backear Por el starter Pero estoy viendo que Hace mierda aquí Se está backeando el Thor, creo Novedad, tío Otra vez inulti Por inútiles, tío Yendo con DP Yendo con DP Yendo con Lash Ulti de Thor, down En low Hay que irme otra vez aquí Nooo No tengo cooldown Ulti en 10 Tengo bomba La posible No hice contestado, creo que no Pero no, no No está todo bien O sea, no está llamable Vete, anda Que va a venir el tanto Y este es uno de vida Y la ley se está haciendo la baja Ah, ya lo he visto ¿Por qué? Mission En el medio aquí está Natus y Ra Cuidados troleadas Ahora puedo ver si gastaba bits, lo tengo aquí y al Gindal ahí, sin activos no? Me ha ultiado, me ha ultiado Que buen camino, ulti de Thor Me ha ultiado el Tano De coña que puedan hacer eso tío No dan nada tío, no dan ni la puta hora hermano Que malos son Mira mi cama sin mana, blinkeando en un rato Mira mi Vulcan mirando, mira el Vulcan tío No tendrás ulti otra vez no? Si, y ha tirado el 3 al aire Se han literalmente, se me ha tirado ulti del Tano Ulti del Heindal, ulti de Zila Ulti del Thor, ulti del Ra Mira, y mon bris de Thor Pulcame Una bomba por otra, I guess Venga otra vez No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, fire, fire, fire ¿Dónde va? No salto porque digo Le tiras la ulti No Sé que coño me he comido Que me han fallado el culo, tío Qué rico, eh Me va matando el Ra, tío A unos No sé qué coño lleva el Ra Que no le quito nada, tío Ah, que va con un breath play Piste de Tana 2 El pollón que le ha metido el Vulcan, niño Esto se hace O sea, esta build Qué coño es esta build Se está haciendo un tumor de último O sea, ¿mata un tigre se está haciendo un tumor de último? ¿Esto es real? Meta en switch No, ¿por qué cogeis la bomba, tío? No sabía, no sabía Tana No bet a game No bet a game La has fallado, Julio Tor detrás Por todo el ulti Por todo el ulti, maybe Tengo buen engage aquí, eh Si, 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 si Mira el He finite, tío Es que cómo será que me ha KO otra vez, p*** ¿Alibian? ¿Aló seventeen? Te has que Otro二 przets Al격 XXXv Me ha tirado, me ha tirado. Espero que se alejara de Milanae, porque si iba a hacer otra vez la doble. Pit round? Vale, bueno. Es que el Kamazo es inútil, eh. Por lo menos vamos a tirar a la izquierda. Lo peor es que el Ratio no le he chaseado más porque tiene la mierda esta de revivir, ¿sabes? Lo ha gastado, le exila. En fin, es que lo del Kama es... Eh, no, es... O sea, no... Salita meter, no estoy yo en esa partida y el Kama en el minuto 20 es nivel 12, brother. Te lo digo ya, eh. Y pierdo el fire del 30, tío. Es que... ¿Tiene bomba? No, porque me la ha quitado la night, creo que ha sido. Bueno, si ha de 100, pues salgo en 20 y tiro TP detrás, pero vamos. Que no te maten. Ni de coña lo paro, tú. Que no te maten. No, no voy a poder. ¿Una lanza o la lanza o la lanza? No, 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 no. Sí, claro. Una lanza con Ezhila y Rai. A ver... No creo que haya mucho drama en general. O sea, si Pekeama a uno le gastamos las pits. A ver, si no, si no hace... El ulti de Heimdall. El Heimdall no tiene relix, eh. Ya, ya lo sé, pero... No, me queda Blinky un segundo, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Que he pegado un básico pensando que tiene el puto Blinky y me queda un segundo, tío. Y se va a caer todo el mundo, tío. Sí, voy a pinchar igual que ellos. O sea, cuando tu jungla tiene 40% de cooldown y sigue con el blue... Es que, ¿qué es esta? Buil. Buil. No te metas en la torre, bicho. Oh, ulti, eh. El enemigo. No, está aquí Heimdall. Y Ra también. El ralo que me ha quitado, niño. Tengo ulti, eh. Estoy yendo a la derecha, eh. Ok, tío. El capeta ardea, eh. Como tenga lo de revivir, no lo mato. Estoy llegando. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué está muerto todo mi equipo? Porque hay que ir a la derecha. ¿Pero por qué? No lo sé. No. Está en medio. Va. Tengo ulti ya otra vez. Si deseas te tiro ulti. Tengo dash en 1. ¿Está muerta? ¿Por qué no le quito nada? Ah, que también lleva esta mierda. ¡Ah, guito también! A ver, pecho. Chase, chase. Maropeo. Maravilloso. Me han follado, ¿eh? Ulti de Tana, ulti de Tana. No ha podido... ¿Quién me quita tantísimo, tío? No ha podido... No ha podido... No ha podido... No ha podido... Es que con el espacio que haría el camazo, entrando bien a la backline, tío... Ahí tendríamos mucho juego, pero es que no hay follow. Mira, está cagado de un Thor support, tío. La nath muerta ya. Thor ulti. No se entera ni del clima, tío. Un aliado ha sido asesinado. Y por lo que sea refia, va 27-7, tío. Cómo de malos serán los de mi equipo, tío. Es que cómo de malos serán, tío. Habría que ver un pop de cada uno, tío. Es que, ¿dónde se pone a vaquear el cama, tío? Tiene que ser delito, tío. A este tío le tienen que quitar el ordenador, brother. Que no puede ser, tío. Es que... No viene nadie, ¿no? Vaya vetas, tío. Mira cómo están los tres Fénix, eh. Cuero. Si no ganamos esa teamfine, me voy de la partida. Oh, wow. Vale, ulti de Zila, eh. Pits. Vision, 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 vision. Está aquí, está la vaca. Sí, de Titan. Voy a atacar a... Defender la derecha. O sea, hemos ganado la teamfine y se nos ha muerto un tío, picho. ¿Qué coño hacéis, tío? Voy a criar en mi cama, pero no debería. Joder, anda que tú también, papito. Estás curado de espanto ya, tío. Y me troleas, eh. Te salgo free, ¿no? Hay que ver. Ah, no debería haber confiado en él. Está claro que no. Ya, no, pero es un... Tagon es un Tagon, tío. Que no tengas mano, yo qué sé. Tagon un skill resto tampoco es para tanto, ¿no? Sí, ahí está, tío. Sí, ahí está, tío. Míralo. Es que son monos, tío. ¿Qué estáis haciendo? ¿La gasobis al RA? No. Pero es que la fila está aquí también. Ya no tiene... Bueno, no tiene el revivir, ya está, creo. He puesto un guarda ahí. Ya. Es que aquí no hay nada que hacer. Puedo pegar el Blinky uno. Vaya, engage. Manito. Manqueando. Manqueando. Tío. Una cosa que hace el DAT. Madre mía, Julio. Lo peor es que esta peña, tío. Ha ganado el game, tío. Joder. Lo que me faltaba, tío. Quiero ver el daño de mi cama. A ver, a ver. Hijo puto, tío. Hijo puto. Hijo puto, tío. Hijo puto. Tío. Hijo, tío. 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 Gracias por ver el video.